Un gusto saludarte, Verónica Salgado, hasta allá, hasta Los Ángeles, California. Estamos a punto de hablar un poquito acerca de tu trayectoria, el libro de Elliot y su éxito que ha tenido en ventas en Amazon. De esto nos estarás platicando un poquito, pero primero platícame acerca de cómo nace tu gusto por la literatura, cómo nace tu gusto por las letras y cómo incursiones en este mundo, digamos, de la creación literaria. ¿Y cuándo fue esto? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito, Verónica. Fíjate que en el aspecto de la imaginación y de crear historias, ya lo tenía yo desde pequeña. Ya en mi mente creaba todas estas historias, pero no tenía esas bases, esos estudios en cuanto a escritura. Inclusive, ya en la edad adulta, al estudiar mi carrera universitaria, al pasar por la escuela, tampoco me acerqué en este aspecto a las letras. Sin embargo, tenía en mi corazón ya ese lado mío de querer contar historias. Y se fue dando poquito a poquito, sin saber que lo llevaría a la realidad, hasta que me dolió mucho el tema de los perritos callejeros y al trabajar con ellos, muy de cerca en este aspecto de la rehabilitación, desde que llevas este perrito de tu casa, dolido, pasa por esta etapa de visitas al veterinario, de cómo cambia también el perrito de estar al borde de la muerte, puedo decir, hasta ya verlo completamente vivo, con su pelito, brillante, ya a salvo totalmente de haber muerto en las calles. Entonces, me cambió profundamente también todo ese proceso de adopción, de encontrar familia, las preguntas al veterinario, bueno, ¿qué pudo haber pasado con él? ¿Por qué los dientitos destruidos? Muchas veces con tierra todavía aquí, ¿no? Cosas que me dolieron mucho. Algunos de ellos no sobrevivieron y tuve que tomar la decisión de que ahí mismo en el veterinario y que se durmieran. Entonces, me dolía tanto que supe que era el momento de usar eso que ya venía en mí por derecho de fabricación, voy a decir, para crear una historia. Y de ahí nació mi necesidad, fue una necesidad de contar esta historia. Elliot es un perrito que vive conmigo, es un perrito que también iba en adopción, por alguna manera no lo cuidaron, regresó a mi casa y lleva la historia, su nombre, tratando de hacer ver a las personas o de hacer un llamado de atención a toda esta problemática y sobre todo el dolor tan grande que pasan esos perritos en la calle en busca de una oportunidad. De ahí nació la historia de Elliot. Ok, ahora, ¿qué tan complicado o qué tan fácil fue el hecho de resumir toda la historia de Elliot, de elaborarla, de fraccionarla quizás en un principio, en un desarrollo, en una conclusión, y de luego esto montarlo, digamos, en escena? Platícanos un poquito cómo ha sido todo este proceso, cómo fue para ti, cuánto tiempo te llevó? Uso, fue un proceso largo, primero porque había que luchar conmigo misma, dudas, miedos sobre todo, porque no sabía cómo iba a tomar la gente, la historia, sabía que era el perrito el que iba a contar todo lo que vivía en la calle y primero tuve esas barreras conmigo misma, cómo voy a hacer para que el perrito hable, cómo voy a lograr que tenga esa conexión la historia con el público, con los lectores, si va a ser un perrito el que te va a decir, el que te va a contar del comportamiento del humano, lo que vive en las calles y todo esto. Entonces, fue un buen tiempo de pensármelo, de imaginar cómo podría ser, cómo podría inclusive empezar a escribir, cómo podría el perrito lograr esta conexión con el público y después de un buen tiempo que me sentí a escribir, la historia fue fluyendo. Después de esto vino una parada, puedo decir, en la mitad de la historia, porque viene un momento muy fuerte, un momento en el que habla de la pérdida y sabía que en esa parte de la historia quería una conexión fuerte, que llegara, porque llegara al público, ¿no? Sabía que nosotros también como seres humanos tenemos ese momento de pérdidas tan grandes que a veces no le vemos una salida o no vemos que pueda haber un mañana después de su dolor tan grande. Lo viví con los animalitos también, me tocó ver a la madre junto con los cachorros y ver a los cachorros morir y la madre sobrevivir. De todas esas experiencias nace la historia de Elliot y me di cuenta que tienen muchas cosas en común con nosotros, con muchas más de las que podemos ver la mayoría de personas, a menos que tengas esa conexión tan cercana con un animalito, con un perrito en este caso. Y ese tema me detuvo algunos meses después de saber en mi corazón que se quedaba, que no lo iba a quitar ese tema tan duro. La historia siguió fluyendo hasta terminarla. De ahí vino otro proceso también muy difícil porque no conocía a nadie, no sabía, bueno, ya tengo la historia. Como todo proceso creativo necesita también después de terminar de escribir, un editor, alguien que te diga, bueno, pues esto está así, necesita este tipo de arreglos. Y empecé una búsqueda, una investigación bien larga también. Encontré a mi amiga Concha, preciosa de España, que me dijo, ah, pues vamos, yo te voy a apoyar con eso. Estuve trabajando con ella algún tiempo. Después de eso vino otra pregunta muy fuerte para mí. ¿Cómo voy a hacer para dar a conocer la historia? Ahora, ¿a quién me voy a acercar? ¿A qué puerta voy a tocar para que el libro se vea, para que la gente sepa de él? Y después también de investigar este otro tema, me encontré con Ana Nieto de España, especialista en marketing digital. Y me gustó, empecé a investigar todo lo que ella hace, todas las estrategias que utilizan en Amazon, cómo se mueve Amazon para posicionar un libro. Y también ahí vino un tiempo de investigación hasta lograr que la primera edición estuviera a la venta en Amazon. Como nadie, 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 nadie me conocía, también empecé a tocar puertas. Bueno, yo soy Verónica Salgado, tengo la historia de Helios, me podían dar la oportunidad de leer en esa escuela. Así empecé, inclusive me diste la oportunidad tú también con los chicos de LGD de presentarlo ahí. Y también ha sido un camino de aprendizaje de años, y ahora hasta llegar con esta segunda edición, tocando puertas y sobre todo con mucha humildad, compartiendo con los niños, los jóvenes y los adultos la historia de Elliot, el perrito de la calle. Te vimos precisamente, ahora que lo mencionas, acá en el Elige 2018 presentando la historia de Elliot. Y a mí me sorprendió en lo particular porque de las presentaciones que hemos tenido de escritores locales y regionales, pues ninguna había sido como esta en el sentido de cómo tú te caracterizaste, cómo tú armaste todo un escenario para la presentación del libro. Y esto es algo que sin duda, pues es algo que supongo ha funcionado bastante bien para llegar a los diferentes públicos. Platícanos un poquito de esto y platícanos de la respuesta que has tenido con los diferentes públicos. Ahorita que dices que vas a escuelas, no sé si allá también en Estados Unidos te hayan abierto algunas puertas en este sentido. Sí, sabía desde un principio que iba a ser muy fácil y me la pensé. Y en mi corazón hice como una especie de compartimientos en mi mente para diferentes públicos. Entonces para mí era bien importante el público juvenil, el infantil también, pero yo quería acercarme a los jóvenes. Yo quería dejar un poquito ya muy aparte de que quería como misión del libro aportar y hacer ver a las personas que pueden adoptar un perrito, que pueden ayudar a las asociaciones de diferentes maneras, pero también me di cuenta que con los jóvenes podría aportar algo, dejarles una palabra, decirles al final de la lectura que ellos pueden lograr toda meta que se propongan, que no hay barreras de eso de decir, pues que no sé cómo le voy a hacer, no tengo el dinero, no tengo los recursos, no tengo todas las capacidades, porque a mí me pasó de esta manera y me gusta decirles y comentarles que si investigan, que si buscan, van a lograr la manera de sacar ese proyecto o ese sueño adelante. De esa manera pensé, bueno, ¿qué tal si la llevamos a la lectura un poquito más visual? Entonces tuve esa idea y la empecé a manejar. Dije, bueno, vamos a ver si funciona. Fue algo muy bonito también porque están escuchando a los jóvenes la historia, pero están viendo algo más, tienen un escenario, tienen algo enfrente que les está haciendo imaginar todo lo que están escuchando. Entonces fue una respuesta bien bonita, cosa que seguí integrando y también para el público infantil era muy bonito también la respuesta porque ahí la mayoría de las veces Elliot me acompaña, Elliot me acompañaba. Entonces los niños, pues, fantásticos, los comentarios de ellos son muy participativos. Los niños participan en el momento. Le estás contando la historia, estás con el parito y ellos están levantando la mano. El joven es un poquito, se espera, se espera al final y empieza a hacer sus preguntas, sus comentarios y empieza a reaccionar, a comentarte qué le gustó y qué no le gustó, de lo que miró y de lo que escuchó. Muy bonito. Ok, ahora platícanos un poquito acerca de qué satisfacciones te dejan, pues, hasta ahorita tu carrera en las letras, tu andar en este oficio. ¿Qué satisfacciones te ha dejado hasta el momento y qué planes a futuro para, pues, quizás hacer una continuación de este libro? Quizás ya estás trabajando en el siguiente. Cuéntanos un poquito acerca, pues, ¿de qué sigue? ¿Qué sigue para Verónica Salgado en el Camino de las Letras? Satisfacciones muchísimas. Puedo decir que de las más grandes amistades por todas partes en los que he tenido la oportunidad de llegar a la historia, con la historia de Elliot. Personas que me escriben, con los que he entablado una amistad sin vernos, sin tener ese contacto personal. Sin embargo, nos escribimos y cómo sigues y cómo vas con el trabajo de Elliot, inclusive en temas personales. Una amistad bien bonita y sin vernos. Entonces, todo esto me ha traído esas cosas maravillosas a mi vida y también la satisfacción de la respuesta de las personas cuando me escriben y me dicen, ¿sabes qué? Yo, este perrito es adoptado, esta es la historia de mi perrito, vamos a adoptar otro, yo ayudo de esta manera a las asociaciones. Entonces, para mí es saber que el objetivo principal de ese día, el primer día de sentarme a escribir, se está cumpliendo en la medida del éxito que ha tenido el libro y también con mi compromiso de seguir trabajando y con toda humildad de regresarme a las escuelas. Primero Dios, ahora que todo regrese a la calma para seguir compartiendo con los niños. La segunda edición de Elliot también vino a reforzar todo este aprendizaje ya de años de trabajo, ya de algunas puertas abiertas y otras que se abrieron con el éxito de esta segunda edición, para la cual trabajé un año, cuatro meses con Gabriela García Millado, al ver las oportunidades de crecimiento de la historia. La historia creció de una manera que me impulsó mucho, me impulsó a escribir mejor porque estaba contra el reloj y sabía que tenía que haber algo muy, muy bueno para una segunda edición. De ahí viene un personaje que adoro, que es una lombriz de tierra, pero una lombriz de tierra muy sabia que alienta a Elliot en un momento determinante en su vida a seguir, cuando ya por fin él decide que no quiere seguir más, que quiere cerrar los ojos para no despertar jamás. Entonces, es un personaje que viene en la segunda edición, el cual ha conectado también mucho y muy bonito con el público. En cuanto a satisfacciones, en cuanto al éxito en Amazon, el ver esa etiqueta de primer lugar en ventas, entre las 100 más vendidas, tres categorías, para mí también fue muy bonito, fue algo que soñé, pero fue algo que me hizo ver que mi camino en esta pequeña aportación va a crecer y vienen cosas muy bonitas. Viene el monólogo de Elliot, vienen muchas participaciones con las asociaciones en Ensenada, que es mi casa, para seguir ayudando. Y viene también, viene otra segunda parte de la historia de Elliot, que estoy bien emocionada trabajando y en el cual le quiero dar mucho énfasis a todos estos perritos que por alguna razón perdieron alguna parte de su cuerpo y siguen con toda alegría y con todas esas ganas de vivir. Platícanos un poquito antes de despedirnos de las semanas que duró en el primer lugar de ventas en esta categoría, el libro de Elliot. Y pues esto de alguna manera, pues cómo también luego volteó los reflectores hacia ti, ¿no? Sí, el libro salió a la venta y desde el primer momento se posicionó. Ahora puedo decir que el libro es agosto, septiembre, estuvo más de un mes en primer lugar, se iba al 2, al 4, regresaba y cosa que yo pues todos los días estaba, estaba sin creérmelo porque revisaba. ¿Y cómo? Pues otro día, inclusive con Adaí Villarreal, que es mi amiga y cómplice también de esta historia maravillosa. Ay, ¿qué crees? Pues mira, ya me levanté y sigue así, ¿no? Pues qué bonito, vamos a seguir trabajando. Y una cosa bien bonita porque nos daba impulso a seguir buscando, ¿no? A seguir tocando puertas. Y de esa manera lo hicimos también con los medios. Nos dieron la oportunidad de hablar de Elliot. Y pues estuvimos muy contentos, muy contentos, muy contentos de hablar y de decir y de dónde viene y cuáles son los planes. Y sobre todo dejar el mensaje al final de cada charla para las personas. Decirle acérquense, apoyar, acérquense, adopten a un perrito. Si no conocen esta clase de amor, dense la oportunidad de saber lo que es tener un perrito en su vida. Pues muchísimas gracias por darte el tiempo, Verónica. Y pues muchísimas felicidades y enhorabuena por todo el éxito de Elliot y por los que vienen, definitivamente, pues te auguramos que va a seguir un éxito sostenido en esta carrera de las letras. Gracias por compartirlo con nosotros. Y gracias también por, pues desde un principio, ¿no? Compartirnos la historia de Elliot ya desde hace años, cuando recién salía a la luz. Y pues un gusto verte nuevamente. Y un gusto pues mandarte un saludo hasta allá, hasta Los Ángeles. Gracias, un abrazo. Gracias.